¿Qué es el premio Edgar? 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 El encargado llamó por segunda vez. Sonó un timbre y se encendió la bombilla, con el número de otro compartimento. El encargado miró en aquella dirección. En un momento, una voz dijo desde el interior del compartimento de Ratchet. Está bien, solo me he caído. Muy bien, señor. El encargado se dirigió al compartimento en el que brillaba la bombilla y llamó a la puerta. Cuarón se volvió a la cama, ya más tranquilo, y apagó la luz. Antes consultó su reloj. Era la una menos veintitrés minutos.